Y él como que se le puso así como que en el cuello y decían que la novia de Jimar, o sea, Alejita Camacho, se habría enojado por esa situación que salió en Televisión Nacional y que invadió las redes sociales. Pero, ¿qué dice ella? ¿Será que Alejandra es celosa? No lo sé, pero yo, que no soy celosa, a mí sí me hubiera incomodado la situación. Sí, no me hubiese gustado. Veamos. Mi querida Alejandra Camacho en redes sociales a usted prácticamente le dicen de que se ha enojado por completo por un video que ha subido incluso Jimar, que estuvo de invitado en un programa en las mañanas, por un contacto un poquito físico entre Jessly Bustamante y el que es cierto. ¿Alejandra es celosa? Mira, sí soy celosa, pero dependiendo con quién sea. La verdad es que conozco a Jessly, me parece una buena chica, muy tranquila, tiene una relación muy bonita con su novio y no, para nada. O sea, no tuve ningún tipo de problema. Hasta ahora hemos hablado de ese tema porque verdaderamente sé con quién es. Tal vez si fuera otra persona hubiera actuado de otra manera, pero no, con ella todo bien. ¿Por qué crees que se hizo esto viral? O sea, y aseguran de que tú te habrías enojado por este video. O sea, no sé de dónde sacan eso. La verdad es que creo que el juego se prestó para que las personas puedan creer que tal vez yo estaría molesta, pero para nada. Yo tengo una buena relación con mi novio que hay mucho amor y confianza que es lo más importante, entonces para nada. Yo sé, él me explicó del tema, o sea, hablamos del tema de que lo habían invitado a un programa, que iba a participar en unos juegos y todo, pero o sea, no, para nada. O sea, yo enojada con él por un tema así como este, no, no. Para nada. Para nada. O sea, son cosas, son rumores, son rumores. Entonces usted está segura igual de lo que tiene y obviamente él también está segura de lo que tiene. Así es, así es. Creo que en una relación tiene que haber 100% amor y confianza. Entonces eso es lo que sobra en nuestra relación y no, o sea, no tengo nada que decir porque son, no sé por qué hablan esto o por qué especulan cosas que no están pasando. Yo allí la conozco, conozco a su novio, John Alex, que tiene una relación muy bonita y no, no, aquí no pasa nada. ¿Ves tú que las páginas exageran o se inventan? Yo pienso que tal vez no tienen contenido, que buscan algo, lo primero que ven para poder, pero sí me enojo un poco que me mencionen o me nombren o me quieran dejar como una celosa, enferma, que cela a su novio por un jueguito, nada que ver. O sea, como te digo, soy celosa, creo que como cualquier persona que ama a su novio tiene un poquito de celos, el que no cela no ama, es lo que yo considero. Pero en el caso de él, sí, o sea, él nunca me ha dado un motivo para yo desconfiar de él. Para Franduleros, Karen Lazo. ¡Suscríbete al canal!